Señora Olona, página 59 de este documento, dígale a los trabajadores de este país en Cádiz, que ahora está tan preocupado usted por Andalucía, dígale lo que quiere hacer con el derecho de huelga. Página 59, los piquetes se van a limitar a los centros de trabajo. Dígale también, señora Olona, para que cuando ustedes sueñen con gobernar no sean víctimas de auténticas movilizaciones que quieren recortar las pensiones públicas, como dicen aquí, que quieren alargar la edad de jubilación, que quieren, como han hecho y defendido tanto en Cádiz, página 57 del documento, quieren poner fin a esto que hoy estamos debatiendo en nuestro país que se llama ultraactividad. Vaya Cádiz a explicárselo a los trabajadores y trabajadoras que tanto usted defendía. Una de las causas por las que se movilizaban era por la ultraactividad. Dígales en Cádiz que usted en su programa dice que quiere eliminar la ultraactividad de los convenios en nuestro país. También, por cierto, señoría, como dicen en ese programa, dígale la verdad a los trabajadores españoles que quieren reducir la indemnización por despido. Dígale también que quiere un contrato único, que quieren que todos los despidos en nuestro país pasen de 33 o más días de indemnización a 20 para todo el mundo. Dígale también a los jóvenes de este país, como dice en su programa, que quieren un contrato basura, un contrato basura en el que además nos dicen con absoluta frivolidad, apenas sin cotizaciones y apenas sin salarios. Y fíjese, me ha preguntado muchas veces por los EREs, artículo 51 del Estatuto. Léales también en su propuesta política lo que dicen, porque llegan incluso ustedes a meterse en la jurisdicción social diciéndole que tienen que limitar las causas de examen a los tribunales en algo tan importante como son, nada más y nada menos que los despidos colectivos. Señoría, de llevarse adelante su programa, que espero que explique muy bien, en Andalucía, desde luego, ustedes sí van a ser víctimas de movilizaciones masivas.